Ejaculación precoz, pida su cita 320-8899-777, bostonmedical.com.co Y a propósito de oportunidades, hasta las 4 de la tarde en el pabellón blanco de Plaza Mayor se realizará la Feria de las Oportunidades para Mujeres. Es la primera feria que reúne todas las instituciones para ofrecer asesoría jurídica, educativa, de CISBEN, EPM, deporte, comisarías de familia, entre otros servicios. En este lugar, las agencias de empleo ofrecen, oigan bien, 3.700 vacantes. Las mujeres madrugaron con la esperanza de encontrar una oportunidad laboral. Hay una convocatoria de empleo y a eso vengo. Lo que pasa es que no sé si será posible, porque acá en Colombia, cuando uno pasa determinados años, ya no hay oportunidad de empleo. Ustedes se imaginen si es difícil con 30 años. Ahora, hoy en día, cuando uno ha pasado ya de 60. Espero aprovechar mucho la capacitación, encontrar oportunidades de trabajo como mujer transgénero. Vine por varias razones. Una, para averiguar bien lo de los estudios de CONFAMA y otra, por el desempleo en el que me encuentro. Yo sé hacer de todo. Sé de cocina, sé de cuidado de adultos mayores, de niños. Aunque la feria está enfocada en las mujeres, algunos hombres también llegaron. Soy venezolano más, soy contador público. Y bueno, me vine con muchas expectativas a este país y bueno, de verdad, pues no ha sido tan fácil. Todavía tienen tiempo de llegar, hasta las 4 de la tarde vamos a tener servicio para todas las mujeres. Traigan su cédula o traigan los servicios públicos, porque acá hay unos temas que también pueden lograr algunos subsidios con servicios públicos. Son más de 3.000 vacantes. Como recepcionista, vendedoras, asesoras comerciales, contabilidad. Recuerde, la feria finaliza a las 4 de la tarde.